¿Qué es la accesibilidad? Seguro escuchaste hablar de ella muchas veces. Pero, ¿qué es la accesibilidad? La accesibilidad determina el grado en el que las personas pueden utilizar un espacio, producto o servicio, más allá de sus capacidades físicas, mentales o técnicas. ¿Por qué se habla de grados de accesibilidad? Compará, por ejemplo, estos dos picaportes. Uno para agarrar y otro para girar. Un picaporte palanca es más accesible que uno giratorio para una persona con problemas de motricidad fina, porque el mecanismo rotatorio es más complejo para agarrar y girar. Para entender bien de qué se ocupa la accesibilidad, primero tenés que conocer los tipos de limitaciones que puede tener una persona. Las dificultades visuales comprenden desde la ceguera hasta los grados más leves de visión reducida. También condiciones como la degeneración macular o inconvenientes para distinguir colores. Entre las deficiencias auditivas están la sordera y los diferentes niveles de hipoacusia. Los problemas motrices incluyen las dificultades para trasladarse y manipular objetos. Esos problemas pueden ser por una hemiplegia, incidentes como una amputación o enfermedades como mal de Parkinson. Las limitaciones cognitivas abarcan los trastornos que afectan el aprendizaje, como la dislexia y otros problemas vinculados a la memoria, la atención y diversos procesos mentales. ¿Cuán necesario es tener en cuenta la accesibilidad a la hora de pensar cualquier proyecto o sitio web? Según la División de Política Social y Desarrollo de las Naciones Unidas, un 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad. Esto es aproximadamente mil millones de personas. En la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad del año 2006, más de 2 millones de personas manifestaron algún tipo de discapacidad en nuestro país. Aproximadamente el 7%. Si no sos de ese grupo, imagínate el beneficio que sería contar con un diseño accesible en caso de una discapacidad temporaria. O para los problemas o enfermedades que aparecen con la vejez. El número de personas con más de 60 años aumentó un 48% entre 2000 y 2015. Se espera que ese sector de la población se duplique para 2050 hasta alcanzar los 2.000 millones de personas. ¿Qué nos dice todo esto? Que no son pocos los que pueden o podrán beneficiarse con un diseño accesible.